¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Si no sabes cómo hacer una oración Ahí tienes a tu madre Si la cruz te pesa para caminar Ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad ¡Suscríbete al canal! Ahí tienes a tu madre 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 Ahí tienes a tu madre